Bueno muchachos, lo cité en este momento porque ya está farruco todo, ya no hay comida en el chante, ya no tenemos para la chancleta, compadre, entonces necesitamos salir a robar, chavalo, que onda, como andas vos? Estoy andando preparado, carnal, mis guantes, mis mascarillas y mis cosillos, caballete, que onda? Que herramientas de trabajo trajiste? Y para que le estas echando alcohol en gel, perro? Papi, yo lo estoy desinfectando aquí, vos sabes como es la vuelta? Me cuadra eso, y vos chate, y tu mascarilla, y tus guantes, compadre? Para que salga rápido del chante, pero mira, traje mi arma, no la hace mierda la que traje, loco Y que vas a estornillar, vas a desarmar un abanico, loco, oye, pasame los guantes y las mascarillas, compadre, improvisado esto, compadre, mírenlo Usted aquí no se va a preocupar porque ninguno de ustedes, compadre, abajate un poco, rey Ustedes no se me van a preocupar porque ninguno de ustedes, compadre, se me va a infectar con algodón, ya me entiendes? Le meta la manopla, quince compadre, ayúdame, a ver, y listo compadre Bueno muchachos, entonces esta es la víctima, ya me entiendes, entonces nosotros vamos a estar a un metro de distancia, compadre Y en ese momento ustedes le dicen, buenas tardes, mucho gusto, levanten sus manos, ya sabes, se las desinfectan Y todos los objetos que ustedes van a agarrar, compadre, ustedes le echan alcohol, listo muchachos Y esa mierda que es loco? Una piedra, nada mas, loco y el sol, osea no te pueden dar atención, dale loco vamos a asaltar ahorita compadre Al infinito y más allá, loco, ya es mal, que estas haciendo? Estoy publicando que voy a robar loco, hashtag robo, vamonos, vamonos Buenos días caballero, esto es un asalto, por favor manito arriba compadre Dale balazo, dale, dale, desinfectame las manos, balazo, balazo, desinfectese las manos, por favor caballero Dale, sacando esa cartera, dale, 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 chavalo, dale, dale, desinfectala, desinfectala, sobre, sobre Dale el phone, el phone, dale, no te me gajes loco con el phone, dale, apurate con el phone compadre, dale, 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 dale Va a volver a robar, ah? Ya perro, sabe usted el compadre, ah? Tus brothers salieron corriendo y te dejaron como mierda aquí Loco ya perro, oye, ah que dijiste? Me vas a robar así por así ya, que todo quedo tuani Oye ladrones, quédense en casa compadre, en esta cuarentena compadre, el chile man, oye no me pegue perro Ladrones, quédense en casa Amárrenme que quiero un hombre, amárrenme, hombres, vengan a mi Ay, no se dice desinfectarse, dice Defic tentando Ay, guaputa, calmate, guaputa, ponétela Achu O sea, me quemé todo loco Y ustedes no se van a suscribir a mi canal, mira clase quemadura Ay, déjenlo loco, no se suscriban a mi canal de Bueneres Miranda ni nada, hasta ahorita encendió la luz Mira loco, o sea, me quemé y no se van a suscribir a mi canal Ay, déjenlo perro, ay, déjenlo más, ay, déjenlo loco Ay, déjenlo Ay, déjenlo